Cierro con las manos, te vamos a olvidar Esta noche con los manos, te vamos a juntar La noche con el día, te vamos a pegar Tu boca con la mía Imagínate, contigo una tienda Yo beso por qué, bajo la luna llena Imagínate, toda la locura Te vamos a sentir, te vamos a sentir En un centro, es como un fuego por dentro La cabeza la estamos reviendo A las nubes que estamos subiendo Dale, 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 dale No le llenare más duro Pero nunca jamás más oscuro Tú vas bailando, me curo Comprar, dale, dale Vamos a pegar El cielo con las manos Vamos a olvidar Esta noche con los manos Vamos a juntar La noche con el día Vamos a pegar Tu boca con la mía ¡Buenos aplausos, mi señor! 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 ¡Buenos aplausos, mi señor!